Bueno parceros, ¿cómo vamos? Una vez más en su canal Gaming Colombia con nuestro personaje Keiko Asakura. Esta vez estamos en el servidor Brutas. Como se podrán dar cuenta, ya tenemos nuestra apariencia de Ninja Blanco. La verdad es muy fácil de sacar. Yo no le voy a dedicar un video completo a alguna apariencia. Porque la verdad, a la mayoría ni siquiera les gusta. Es como para las personas que lo quieran sacar. Entonces, quienes vean el video por ahí, de pronto lo van a saber. La verdad es muy fácil. Es descargar un juego de Ankama Games que se llama Cross Maga. Simplemente al descargar este juego tenemos que subir. Hasta grado 6. Y al llegar a grado 6 nos dan la opción de reclamar este premio en el servidor que ustedes quieran. Simplemente ustedes conectan con su misma cuenta. Recuerden que su cuenta de Dofus se llama cuenta Ankama. Le sirve para cualquiera de los juegos que saque Ankama. Entonces, usted simplemente llega hasta grado 6 en el jueguito. La verdad es muy fácil. Es de irle cogiendo el tiro. A mí hasta me gustó la verdad. Pesa como una giga. Es el único problema. 700 y punta de megas. Más lo que instala cuando se pone otra vez. Entonces, pero es fácil. Entonces, es instalarlo, usarlo hasta donde usted lo vea necesario y desinstalarlo nuevamente. Pues así soy yo. El día de hoy vamos a hablar de algo muy sencillo. Lo que pasa es que hace poco estuve hablando con unos suscriptores. Y decían, bueno, Párselo, lo que pasa es que sí, chévere una vaina y la otra. Pero una cosa son las guías y otra cosa es que de verdad uno le aporte a los jugadores. Y yo pensaba, bueno, sí, eso es cierto. Entonces, el día de hoy vamos a hablar de un tema muy distinto, pero lo vamos a ver después de la intro. Bueno, Párselo, retomando entonces, lo que vamos a hacer es muy sencillo. Yo sé que es muy difícil dos temas importantes dentro de lo que es el juego. El primero es el tema de levear y el segundo es el tema de hacer resen. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Necesito que las personas que estén por encima del 190 en el servidor brutas, en el servidor brutas, me escriban. Y vamos a estar haciendo como un servicio de level. Pero la idea es que nos pongamos de acuerdo quiénes van a estar participando. Y lo mismo, vamos a hacer una ronda completa de una pasada por todas las mazmorras de Otomai. Entonces, si usted es una persona del nivel que se le dé la regalada, va a resetear a su personaje. Haga las misiones. Haga las misiones primarias, las que son individuales, que no requieren de nada de ayuda. Hágalas todas. Y aquí en su canal Gaming Colombia les vamos a ayudar para que pasen todas, absolutamente todas las mazmorras. Simplemente ustedes dejen su comentario en este video con el nombre de su personaje. Y si dice level, soy más de 190 o algo así. Pues ya sabemos para qué es. Y si dice reset, soy tal nivel. No importa el nivel, pero es para tenerlos en cuenta. Vamos y pasamos una ronda de todas las mazmorras. Eso lo vamos a estar haciendo en Horas de la Noche Colombia. Yo puedo jugar entre las 8 y las 10 de la noche más o menos. Entonces, tengan en cuenta. Siempre que me hayan conectado voy a estar más o menos a esa hora. Porque además estoy jugando en el otro servidor. Y ustedes saben que eso come bastante tiempo. Ando un poco perdido y no he subido muchos videos. Y estábamos hablando precisamente de eso con uno de los compañeros del gremio. Y es porque ya el trabajo no me está dando tanto tiempo. Entonces, ustedes tendrán que grabar, editar y subir el video tiene su demora. Entonces, quiero aprovechar ese poco tiempo que le estoy dedicando al juego para ayudarle a las personas. Y descuidar de pronto un poquito lo que estamos haciendo en el otro servidor. Tengo contenido grabado de lo del otro server. Pero es bastante complejo editarlo y subirlo sin el tiempo necesario. Entonces, es muy sencillo. Los que quieran su apariencia Ninja Blanco, descarguen Cross Maga y simplemente lleguen al grado 6. Ahí tienen su apariencia fija. En el servidor que usted se conecte, en ese primero le va a dar su apariencia. Le da casco, le da capa, le da martillo y esta vaina que no sirve para nada. Y los que quieran el servicio de level, recuerden solo dejar su comentario. Soy nivel tal, recuerden más de 190 porque la idea es ayudarlos a subir a 200. Y los que quieran el tema de la ayuda para pasar las mazmorras, igualmente simplemente es escribir su nombre y el nivel. Después vamos a estar ayudando de menos nivel de 190 hacia abajo. Pero en este caso quiero ayudar a personas a que lleguen a 200 porque muchas veces es lo más difícil. Entonces, les voy a estar dando también por ahí algunos tips y secretos porque yo llegué la verdad relativamente rápido entre el 190 y el 200. Entre el 190 y el 200 me gasté como, no sé, una semana, lo cual no está mal porque en 200 me gasté dos días jugando como de dos horas diarias. Lo cual es bastante rápido y yo solo tenía bonus pack, ¿sí? Ni ayuda de nadie en la mayoría de los casos. De vez en cuando por ahí nos íbamos a level en Ben. Entonces, para los que quieran saber cómo son esos secretos para llegar tan rápido, los espero en los comentarios. Y nada, parceros, nos vemos en el próximo video.